Hola mi gente, hoy les traigo un vlog en donde vamos a ir al cine con mi polola, vamos a ir a ver Barbie Así que voy a estar grabando, vamos a ver que tal la película Si alcanzamos vamos a ir a comer yo creo Así que eso, es un vlog, vamos a estar grabando Ahora vamos llegando al mall Es bonito por aquí Ahí lleno el múltiplo, increíble Estaba en un mordente Fíjense, este está en un mordente Vamos a ir al cine, un buen Jim Brack, compramos a ir al cine Llegamos al cine Ahora estamos grabando a la gripe, el que llegue Y nos vamos a ir a ver Barbie Sube la cámara Miren quien llegó gente, a quien llegó Tarde pero yo Vamos a ir llevando al cine Me manda a comprar Vamos a ir a ver Barbie Vamos a ir a ver Barbie Mira las pistas Vamos a ir Barbie ahora Vamos a hinchar A ver que tal la película Ojalá No esté tan fome No pasa nada Salimos a ver Barbie Salimos a ver Barbie Salimos a ver Barbie Ven con ando de rosado Bueno mi gente Ya vimos la película Barbie Con la Crystal La verdad No estaba tan fome Pero no la volvería a ver La encontré como una película Más como para niños O más infantil Como para niños Niñas La encontré ¿A dónde una niña va a entender lo de Annie? Pero es muy fantástica Kristen Porque si se trata Porque está en el barrio Bueno no es fome Pero no la volvería a ver Eso ¿Qué opinas? 10 de 10 Pero como hacen para niños ¿Qué opinas de la película? No sé Me da vergüenza Como dije Ya fuimos al cine Y ahora Vamos a comer Al Wendy Y voy a grabar Que es lo que pedimos Esa pareja Guapo Ahí el se va Esperando nuestras hamburguesas Mi gente Ya traje lo del cuento Vamos a comer ahora Es una hamburguesa Trae lechuga, tomate, cebolla Es hamburguesa Es una hamburguesa Es una hamburguesa Ya fuimos al cine, ya comimos Ya están cerrando el mall Bueno, ya lo cerraron hace rato Y ahora nos vamos Espero que les haya gustado el vlog Como dije anteriormente No estaba fome No estaba fome pero no la volvería a ver No me encantó Eso es lo que voy No era fome pero no me encantó Pero bueno Había que verla, ¿no? Si quieren más vlog Apoyen el vídeo Chao